¡Vamos! 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 Harto de caer llegó el paisano repudido ¡No vengas! Lo han pateado hoy de su laburo Consecuencia de su ataque emocional Castigador por herencia de su padre Enfurecido buscó carne de cañón Y a su hijo quemando un par de pesos A palazos con lobos en los diez No hubo para él ninguna chance Ni la escuela que fundó el gobernador Ni a una clase fue el Cholito Su lugar en jerarquía fue el peor 3 Con el rebén que jugará cuando esté solo A que golpea a su projeitor ¡Vamos! 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 Su alma... Resentida Acobija La venganza Dominante control Su dignidad perdida Aguantando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!